Música 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 Muy buenas aquí Game Marforos Matos Estamos en Totodos Masajuna partida Con Razor, oh ya baby Vamos al lío, a ver vamos a coger el scudete este de aquí Un tango Y uno de estos y nos vamos para la línea Uff Tengo un lag bastante intenso Bueno, parece que ya se ha estabilizado Vale, no os asustéis Es posible que tenga bastante lag, no sé que pasa Están haciendo un cambio en mi línea Y me voy a pasar la fibra óptica Por fin 30 miguitas bien ricos Claro que sí Y a ver si podemos hacer algún tipo de streaming o algo La runa va a coger el tranquilamente Y la de abajo la van a coger el equipo enemigo seguramente Así que ya no me voy a molestar ni en ir para allá Voy a centrarme en farmear tranquilamente Estamos en el servidor de Rusia Raro encontrarse rusos La verdad me he encontrado Me he encontrado más gente de Europa Que no de Rusia en sí Los rusos se acostumbran a jugar en Europa ¿Por qué? Pues no lo sé Epa, perdí ese No pierdo ese también Ok Pues venga Que empiece el juego Bueno, al menos no me toca el farm Está bien Uh, tenemos a un rusos en línea Perfecto Podremos carrasearle de lo lindo Con la vengeful spirit Que le quita Le quita armadura Y yo que absorbo daño Esto va a ser Perfecto Perfecto Un poquito de garras aquí para su espaldiña Y 35 de daños bien ricos Que me he llevado Vale, pues Lo voy a equipar Tanki Razor Tanki Me voy a hacer primero Las botas de velocidad Para que no se me escape nadie Y después vamos a empezar a A buildear vida ¿Vale? Vale, un poquito de garras aquí para la espalda de Lursa No Lo pierdo Lo perdí Bueno, bien, bien Vamos a por las botas ya Vale Lo damos Un Lerrak Debería poderle al Al Pudge Pero bueno 28 de damage Que le hemos robado Perfecto First blood ¿De quién? Oh, qué buena De nuestro equipo Si hubieras stuneado Lo matábamos ahí Si lo hubieras stuneado Ay, Dios mío Hacía tiempo que quería piquear a este héroe Estoy firmeando súper mal Pues supongo que me lo haré Tanki El Razor No sé Ya veremos No amigo Eso no va así Voy con lag Pero no con tanto Para dejarme pillar Casi Casi Madre mía Que loco estoy Se me fue la pinza Ok, ok, ok Ok Vale, pues lo primero que nos vamos a hacer Después de estas botillas Es una sangre y yasha ¿Por qué? Pues porque nos da un movement speed Muy útil para Razor Y para robar Esa Esa pequeña cantidad De 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 Daño que nos faltará Porque nos lo vamos a Wildear Tanki Y después nos da también Lo que viene siendo Daño Que nos va a hacer falta Y varias cositas Que son muy útiles Me voy a hacer primero Un sangre yasha Y después Un herz of tarasca O un tarasca Vale, vamos para abajo Vamos para el medio Que parece que necesitan ayuda Ah, vale De verdad está ahí Ok, ok Completamente Putsch No es recomendable Quedarse quieto Última vez Cada vez me muevo menos Para farmear Siempre que puedo Me quedo quieto Es más útil Y es más fácil Farmear Si estás quieto Putsch 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 Un poquito de ¡Vamos! 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 ¡Qué rabia, tío! Un re-click más ¡No, tío! ¡Hala, tío! ¡Qué rabia, loco! Sólo un re-click más ¡Loli! Le ha metido el duelo así de buena, no te lo cargas ni de broma, compadre Venga, invisible y hala Y te vas a tu House, eh, campeón Tres, dos, uno... ¡Venga, otro rayito! No quiero que se use Farmea, así que me voy otra vez al top lane Vale, vamos para allá, vamos a farmear, seguir farmeando, que es nuestra misión Somos el carry, entre comillas Aunque nos vamos a hacer tanques Pero somos el carry Let me farm Vamos a tirar la torre Eres un support, tío, no te puedes hacer una de esos editores de First Item Ok Ok Level 6 ya Gol No he aprendido la lección, he aprendido la lección, no me volveré A apretar la nosa nunca más Ok, bueno, se la han cargado Ok, bueno, se la han cargado Ok, bueno, se la han cargado Está bien Últimamente, tío, no sé qué pasa, que juego muy mal, no sé por qué No, lo perdí Como te lo deseas A correr ¿No? Ursa es missing. Vale, bien. Bueno, estamos formando bastante bien. Vale. 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 al menos intentaremos quemarle ese Aegis no podrías haberlo silenciado antes, campeón que se haces laución. Me voy, me voy, me voy que me revienta el puto Zeus. ¡LABOL! ¡LABOL! El problema es que el support que tenemos... Mira lo que lleva. No he comprado ni un solo guard, no he comprado... Y no es solo un problema, el problema es que ya estoy mirando mucho, que Zeus les está fallando bastante. Me voy, me voy. He tirado la ultimate básicamente para prevenir que si venía hacia mí, que no me matara. No hay tiempo todavía. Madre mía, ese Chormekan es el tirón, el tío este. Espera, espera, que no estoy volviendo. ¡Ven, of course! ¡Ven, de acuerdo! ¡Ven, de acuerdo! Mío Cuidado No No, que está Zeus aquí Y como me tiró una W y una ultimate Me muero Ahí está la ultimate Y la W no ha venido Por lo tanto no me muero Vaya cedro Claro que sí campeón ¡Puf! ¡Madre! ¡Corre! ¡Está muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Así que te desea! ¡Adiós! ¡Adiós! creo que Ursa tenía la gema no puedo con un Ursa es que es imposible con la pasiva que tiene me mete demasiado ala puta casa no sé qué me está preguntando pero me está preguntando algo no, ahora no te la es estaré muerto cuando se me dé la E vale vale, esto no es la Yasha perfecto ok help, 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 help help joder tío, madre mía vaya equipo de mierda que tenemos pero de mierda eh de esos que dices hostia puta pues eso que te revienta la boca tío que es un puto Ursa y encima con Shadow Blade han venido pero tarde y esto que ha hecho que muriera si no hubiéramos muerto ahí hubiéramos matado a todo el mundo ay dios mío minuto 24 madre mía para matarla ala tu puta casa 140 de daño fresquito que le he robado Lee Shin ya tiene 40 de daño con el duelo ok 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 ahora no vámonos que nos vamos a meter bueno bueno La bolsa de negado. Venga, a casa. Vamos, ahí ya tengo la yasha. Un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde. Vamos a poner el tarasca. Vale, ¿por qué llevo el desactivado el Laura? Porque esto afecta solo a aliados, que es lo que me interesa. Los minions, pues me dan un poco igual. Ojo, loco, que te revienta, que son Zeus. Goin, goin. No, la piel admisible. Qué suerte. No, ahora no me falles, tío. Ay, mira, tío, no veo nada, loco. Joder, tío. Veis, eso es lo que os decía de que últimamente no me va el internet, no sé por qué razón. Se me desconecta, me echa de las partidas, porque mi ping sube a 3.000 y luego vuelve otra vez a... Ahora, veis, va bien. Es que eso hay veces que se vuelve idiota de golpe. Vale, bien. Vamos a arrochando. Voy a dar Seer ahí a toda hostia. Venga, me meto en el duelo, campeona. Que la lástima no ha llegado a... Joder, tío, se ha puesto a Blade Mail. Es que no entiendo qué hacen estos dos hijos de puta. Podrían haber venido y haber silenciado a tiempo para que no me matara. Pero en lugar de eso, es preferible ir a por un enemigo que saben que no van a matar, porque es Darkseer. Se pone la E y ya puedes correr todo lo que tú quieras. Que no lo vas a alcanzar. No, 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 no. Tarde. Tarde. Vale. Vale. Sí, vamos para allá mejor. Suerte que no le he dado la llevada a dar y me muero. ¿Qué haces, loco? Madre mía, tío. Se ha vuelto todo loco, tío. No puedes luchar contra nosotros a cara a cara y menos dejarle que te de golpe. ¿Qué? I'm going, I'm going. vale, ahora necesitamos 3000 casi al final no hemos hecho Roshan a ver que lo coja ok, voy a faltar un poquito de jungla vamos bien ok curioso, mejor lo dejamos en base si, mejor que me vaya mira base, regenero vida y vuelvo ok, si, mejor que me vaya ok, si, mejor que me vaya ok, si, mejor que me vaya ok vamos para allá atrás vale, me han visto que estoy avanzado así que es posible que me intenten hacer una emboscada así que me voy a ir atrás atrás que rabia, me quedan 50 de oro para conseguir el objeto vale, voy yo para allá ya está hostia, estoy lleno está ahí está ahí vale, pues nada te quedas en el lazo perfecto a tu casita como se nota esos 140 de daño más que me ha dado Roshan ok 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 Vale, tengo 1600 El próximo ítem podría ser una desolator O bien una mariposa Yo creo que la mariposa nos vendrá mejor ¿Por qué nos vendrá mejor? Pues porque tenemos mucha vida Y dudo que se hagan una Una Monkey King Bar Así que el esquivar nos vendrá de pavola Bueno, esto pinta bastante bien Hemos empezado muy mal Pero bueno, vamos bastante bien Vale, ¿por qué me alejo de los scripts? Cuando hago la Q La Q hace daño conforme más lejos estás de ella Es decir, cuanto más al borde estás Hace más daño Entonces es bastante útil eso No, nunca gastes eso Con Ricky nunca gastes eso No se de saber que no tienes ningún enemigo cerca Cosa que ahora mismo no sabemos Ok, vámonos Vamos a farmear los scripts de la jungla enemiga Que nunca está de más Tenemos muy buen daño, la verdad Y cuando absorbemos daño todavía más Vale, vamos a por La evasión Hostia, tengo que tirar algo Me voy a esperar Que viene el Dior un topo encima Siempre está bien Ahí tienes que venir a tocar los cojones Aquí, tío Mira sus anciens Es verdad También lo puedo comprar con el Courier No había caído Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir arriba Y vamos a empujar Hasta llevarnos la primera torre Y si podemos la segunda Pues la segunda también Vale, vamos a ver Vale, vamos a empujar esto Vale, vamos a empujar esto Voy a darnos sus anciens Me voy Esta pucha aquí No se puede jockear Qué ronoro, tío Nos pide ayuda, melón Bueno, estamos impidiendo Que se salga solo Tenemos buen daño Y somos bastante tankies La verdad Vamos a partir de esta voy a volver a hacerme sus sanctions déjame los tío LOL venga es verdad que el curio tiene una parte vale esto ya está más que hecho no no ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! Bueno, es que no tengo mucho ganado. Vamos a intentar hacernos un rapier, a ver si podemos. ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Corre! ¡Suscríbete! Vale, vamos a pushear. ¡Suscríbete! ¡Lo haré! ¡Suscríbete! ¡Hah! vale, vamos a tirar esto ya comeback is real, no, comeback is done corre courier, corre, que quiero que me llegue el rapier antes wait team, wait you well played bueno, una partida bastante entretenida, ha habido bastantes fallos míos y del equipo bueno, si hubiera un poco más de comunicación pues estas cosas no pasarían bueno, bastante bien hemos conseguido el reto a ver si había alguien más con reto y me dan esos madre, madre, todo el lag vale, ya tengo más de mil así que, bueno, me regalan un set así que nada, bueno chicos, yo me voy a quedar por aquí así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida adiós no seas morón no seas cabrón dale al voto tú dale a like o dale un like tú dale a like tú dale a like